No, pero sería un gran personaje para el cantante. Podría participar porque... ¿Ha cantado? Ha cantado, sí. ¿De profesión cantante? No. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ha sacado música? Claro que es cantante. ¿Con eso alcanza? ¿Sacar un tema y saca un tema? Y bueno. Mónica Farro sacó temas y no es cantante. Y no es cantante. Bueno, pero... Depende de cuál es el cantante Farro, lejos. A ver, no voy a decir si es cantante. No, no ha hecho una carrera con la música. No se consagró en el mundo de la música. Sacó unos temas. No es María Becerra, por ejemplo. No, no, no. No, no, es más cantante que actriz. ¿Influencer? Sí, es influencer. ¿Quién o no? Actúa a veces frente a las cámaras cuando le hacemos preguntas. ¿Nati J? No, no es Nati J. ¿Cuario? No, no. ¿Lola de la Torre? No es Lola de la Torre. ¿Fue Angelita o no fue Angelita? Casi, casi fue. Pero vino a la... Actúa frente a las cámaras cuando le hacemos preguntas. Claro, pero alguien dijo que no sea. No. ¿Eh? Esa mirada. Qué pena lo que me perdí. Qué fuerte esa mirada. No estaban ustedes acá. En esa temporada. Estuvo a punto de entrar y... ¿Ah, sí? Último momento. ¿Se bajó esa? Y yo creo que la bajaron un poquito. ¿El canal? ¿Que es polémica? Es polémica. ¿Es muy polémica? Polémica, polémica. Polémica. ¿Se separó? ¿Se separó mal? Influencer. O sea, la detectamos por influencer. Eso no... Y no le va a gustar que la contemos acá puntualmente a esto. Ah, no nos quiere. Va a estar rodeada, nos odios. A mí me quiere. No sé. Creo que sí. ¿Por qué nos odios? A vos te quiere porque te tiene miedo. A mí me cae bien. No puedo decir por qué, pero me... A vos, para mí, te da risa... Yo creo que te debe resultar entrañable. No, a ella, a Yaina le cae bien. ¿Cómo se viste? No sé si bien. La conozco. ¿Cómo lorto? ¿Me se viste bien? Le viste pésimo. No tiene ningún tipo de sentido del gusto estético en la vida. ¡Ah! ¡Qué riego! ¡Qué terminante! ¡Guau! Tremendo. Nos ha dado momentazos, la verdad. Sí, momentazos. ¿Qué edad tiene? ¿Televisivo? Primer árbol. Televisivo y... Televisivo. Pero algunas... Televisivo que se volvió muy fuerte en... ¿Es por redes o es famosa por la tele? Es famosa por la tele, por la tele. ¿Tiene algún talento o es mediático? No, ninguno. Es mediático. Ah, ¿volvemos a las inútiles? Claro, güey, siempre que vemos la misma trampa. ¿Es morocha o es rubia? Morocha. Pero esta es... Morocha inútil nuevamente. La inútil de Argentina. Pero pará, no es la misma inútil del otro día, tú. Ninguna que nombramos. Ah, bueno, ya podemos descartar varias. ¿Hizo teatro? Sí, sí, hizo teatro. Bueno, un periodo breve, pero hizo. ¿Es rubia? ¿Terminó una temporada o fue cinco días? Es morocha. Me mataste. ¿Vos la sabés? Sí, yo lo sé. ¿Habrá en el hervor? ¿Primer hervor? ¿Primer hervor? Primero hervor. Estoy seguro que la terminaste. ¿Está de novia con esta persona hace mucho tiempo? No tanto tiempo, un año y pico. ¿Hijos no? Se separaron. ¿Hijos? El control ya la sacó. No, no hay hijos. No hay hijos. ¿En serio? Por ahora. ¿Quién será? Terminó muy mal, dijiste. ¿Él es famoso? ¿Él es famoso? Él no es famoso. Pero sí, sí, hijo sí. ¿Lo conocemos a él? A él lo conoce más o menos. Lo vimos en fotos con ella. Alguna que otra vez. ¿Vive con él? Hay una pregunta que se le está escapando que es muy buena. Vivía. Algo que preguntamos siempre. Vivía. Pegaron por... Pegaron por tazo. A ver. ¿Estuvo en el bailando? No. ¿Alguien se va a poner contenta? No está separado. Estuvo en el bailando acompañando a alguien. Acá me preguntan si es Karina Gelinek. No, no, no. Yo pensé lo mismo de un príncipe. Estuvo en el bailando acompañada. Ah, Karina Gelinek, tremendo lo que pasó con Karina Gelinek y la novia. ¿Se acuerdan que conté el otro día de las arraduras? Sí, con la rueda, con la cerradura. Bueno, la novia le escribió a las arraduras. De las arraduras dijo, me va a pagar. No, lo puteó y lo bloqueó. ¡No! No se hace eso, señora. Si arreglaron algo, tienes que cumplirlo. Obvio, o pagás o hacés felicito. Claro, chicas. Quiero saber quién es la inútil esta que se separó, pobre. Pobre. ¿Para qué te quiero decir? ¿Pero lasio? ¿Pero con hongas? Seis cerraduras deben. ¿Seis cerraduras? ¿Seis cerraduras? ¿Lo que encerraron? ¿Toda la casa? Sí. ¿Toda la casa con código? Todo, todo, todo. Hasta el baño le putearon cerrado. ¿Cuántos códigos tienen? No sé. No sé. No sé lo que ven que entre nadie, estar solas. Claro, todo con código. Ay, qué horror, Dios mío, se acordarse y todo eso. Si quieren leer los chats, porque los publicamos en arroba lejosito al alma, ahí los tienen a disposición. Bueno, la separada es la señorita. ¿Vuelve a ser señorita? Bueno, ser señorita está separada. Él le dijo, no te quiero ver más en mi vida y no pienso hacerme cargo ni de tu hijo. Es de Ramón. ¡Ah! ¿Morena Real. Morena Real está oficialmente separada de Matías Ogas. ¿Cuál bien por ella? El papá de su hijo, que está por nacer, obviamente. Inútil es fuerte. Es inútil para mí, pero bueno. Es la hijastra de Nazaret. Está bien. Inútil ella y su abogado, dos inútiles. ¿El doctor Cebolla? El doctor Cebolla. Dios los cría, ellos se juntan, bueno, Moren se separó. Nos va a mandar carta documenta. Sí, nos va a mandar carta documenta. No te rías, feudales. Yo no quiero carta documenta. El doctor Cebolla es cipola. Sí, claro. ¿Qué culpa tengo si sé idiomas? Cipola. Bueno, está bien, está bien. Si él no sabe, lo lamento. Recordemos acá que contamos que había mucho lío en el departamento y ella se terminó mudando. ¿Por cebolla? Claro. Claro, es cebolla en italiano. Es cebolla en italiano. ¿Qué se llama? ¿José Cebolla? No, él se llama chicola. Es rubia, Moren. Claro, es rubia. No, era morocha. Ahora, era rubia inútil, no Morocha. Pero la última nota. Yo nunca la hubiera ni me hubiera. Por eso le la sacábamos. Primero, eso es blanco. Eso es blanco. Eso es blanco y la panoch la tiene morocha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con lo cual! ¡Con lo cual! Sí, es morocha. Matilda, un límite, Matilda, un límite. La panoch la debe tener depilada. Lo dije en francés. No quisiera preguntar acá, así que no se hagan la vida. No, pero la debe tener depilada. ¿Cómo vas a preguntar acá? Otro hijo. ¿Qué? Con lo tenemos la panoch. Y se está hablando, no ella, o vos no existen. Yo me la juego que acá estamos todas impecables. Yo no, no, tratamos en lo posible, ¿no? Impecables, todas bebés. No, yo tampoco, pero impecables. Ah, sí. ¿Vos tenés un límite? Vos tenés un límite. No, impecables. Vos tenés un límite. Bueno, 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 cierren la boca. Y la otra también. ¿Algo más de More? Bueno, no, More real separada. Está separada hace un par de días. Terminó tomar con el padre de su hijo, Matías Sobas. ¿El baby que va a tener, More? Va a tener un varón. ¿Ya? O sea, a horas de parir se pelearon. Ya, ahora se pelearon. Se pelearon hace unos días. Y bueno... El pibe, la verdad, podría haber esperado un poco, ¿no? No, el pibe es peor perderlo que encontrarlo. ¿Está encarcelado? ¿Por qué le amenazó con no ocuparse del hijo? No, en serio, ¿qué locura? Hablen de a uno. Le hacen una pregunta a Pepe y no le escuchan. No te le interesa lo que estás contando. No, pero estoy respondiendo qué locura tener hijos con este pibe. Pero hablás sola como una loca, ¿no te lo estás contando? No, le contestaba a Pepe. Contéstame. No, ¿qué? ¿Está preso? No, no. ¿Está liberado? Ese era otro. Ese era el anterior. Ah, ok. ¿No está más con el preso? No. ¿Y el hijo de cuál es? ¿El preso? No, de Matías Sobas. ¿Y este qué hace? Este es boxeador. Dejá de reír. Ese era boxeador. Es que todos los novios de More rozan lo ilegal. Pero no es de este boxeador. Matías es boxeador. Sí, ah, por eso. Venían pésimos, obviamente, acá contamos, se embarazan, relación violenta, todo lo que contamos acá. No me perdí con Morena ya, porque está difícil seguirlo. Y bueno, deciden separarse.